Muy buenas a mis youtube y bienvenidos a un nuevo video de Zelda Skyward Sword en Nintendo Switch Estamos en el desierto de Laineru y bueno pues el otro día habíamos averiguado más o menos cómo avanzar Hemos colocado esas valices para resolver el mapa y bueno pues ahora nos queda encontrar otra entrada al templo del tiempo que nos ha hecho un robot que estaba por aquí y otra entrada por aquí y bueno pues aunque hay terreno enterrado pista o sea camino enterrado por la arena podremos caminar por ahí ¿Vale? El tema es que necesitaremos el gancho para llegar a esos cofres y vamos a seguir avanzando con cuidado porque el desierto es muy tricinero y hay muy poco corazón vamos a coger el pichillo vamos a lanzar esa bomba a ver que oculta esa pared un poco, un poco me mata, hay una bomba no, pues aquí sí vamos a entrar a ver que hay ¡Ajó! ¿Listo? ¡Están puzle! Te llamamos a hacer bloques, ¿no? No, me entierro, me entierro, me entierro, me entierro. Pero me entierro bastante. Bueno, voy a Simón. Va genial, porque aquí hay esto. Vale, pensaba que tenía que salir fuera. ¿Vas a romper las piedras esas? Bueno, es esperable, ¿eh? No puedo llegar a cogerlo. Ahí con efecto, se va. Se nos va. ¡Viene, que viene, que viene! Más pradera. La refinería nos había dicho del robot que esto era. Bueno, esto no. El camino donde tenemos que buscar para entrar en el templo. ¡Vamos! ¡Vamos! pero la verdad prefiero ahora mismo corazones que rompías Uy, este me ve Sí, no han muerto A ver, hay marcelado por ahí, ¿no? Vale, eso debemos ponerlo ahí ¡Vamos! Vamos a ver si está hecho, ¿es ahí? Ah vale, ahora tengo que cogerla. Vamos. Vaya pintas que tienes, no pareces muy de enfriar. Ni se te ocurra tocar este mecanismo de aquí, mucho menos pincharlo. Pincharlo ahí en la frente. Tocada. Sí, la marca, ¿no? ¿Puedes girarlo? A ver. Hay otra corriente ahí. Lo que pasa... Hay otro cofre. No son estos cofres que coge. Lo que pasa es que el mecanismo hay que buscar un interruptor para devolverlo también a... No hay nada. No hay nada. No hay nada. Una piedra celestial. Hay una manera de como llegar. Aquí tampoco. Tampoco, recto, vamos a ir por aquí también, aquí hay un interruptor que abrimos aquella rejilla. Más o menos los enemigos nos marcan el camino que había. Vamos a ver por aquí. No hay ninguna opción. Este pequeño. Ah, vale. No hay nada. Sí, sí, sí que hay, sí. Ah. Ah. No es nada encima. A correr. Sí. Aquí tendremos, aquí tendremos una porción de corazón. Bueno, el gancho de lado a lado, pam 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 pam, y llegamos aquí. Vale. Y si no tengo el gancho, aquí me hundo, ¿no? Aquí me hundo, aquí me hundo, aquí me hundo. Y puede ser que ahora no pueda volver al otro sitio. Tiene un buen apunte, ¿no? He cruzado la senda esta, pero claro, había un barranque de al lado. ¿De ahí llego? No entiendo a pensar en eso. Joder, suerte. A ver, los pies. Vamos allá. Hay un edificio aquí importante, creo. Volverán a aparecer. Está todo pelícaro. No me digas, Link. No me fastidies. Vamos a grabar, ahora lo que hemos hecho hasta ahora. Que no es poco. Vale, ya vamos a ver qué hay aquí. Lo cual no recordamos nada. Vale, vosotros salieron igual que el de antes. Vale. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En aquella época eran esas bolitas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a limpiar primero y después llevamos la ult. Hostia A ver, mene He's immortal, Pau ¡Vamos! 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 ¿Qué es esta rampa? Me he pensado abajo. Vale, siento que el prisma ahora. Otra vez. ¿Qué es esta rampa? ¿Qué es esta rampa? Vale. Justo. ¿Qué es esta rampa? Tengo que volver a aparecer otro. Ahí está. ¿Qué es esta rampa? ¿Qué es esta rampa? ¿Qué es esta rampa? ¿Qué es esta rampa? No. No, no. 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 Tenemos que tirar este bloque para abajo. No. 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 No, no rompe, se ha pasado. Una rompida guerrera Ya no me hace falta regresar, pero me voy a dar calambrazos de cuidado Joder, le cuesta eh, darle link Que me va a costar eh... ¿Pero lo puedo coger con el cacharro? No, es que si no me lo puedo hacer Voy por ahí arriba, pues acaso se cae ¡Muchas gracias! Es que me va a dar, no? Pues eso Un forno Tiene suerte ¡Ah! Primero los premios Y el más grande, sobre todo el malo Un cuerno Cuerno de monstruo es una especie de corneta hecha con un duro cuerno de un piedra salvaje Seguramente sirve la palabra largo Me va a romper Me va a romper Eso es Tiene ese relámpago Eso es como un fuego Como una... Ah, no se No se como llamarlo Bueno Una vez agujas es un reloj Volvamos al desierto Esto lo hemos activado ya Me quedará alguno más Misterios sin resolver Creo que quiero ser el gancho Y no me lo dan Vale Vale Vale, esto lo tenemos Esto lo tenemos Aquí que había Aquí no hemos podido llegar Volvemos por aquí e intentamos llegar aquí Lo cruzamos ya directamente A ver si encontramos la entrada Lo cruzamos ya directamente A ver si encontramos la entrada Vamos a encontrarlo directamente Ueeeeee La entrada ¡Gracias! ¿Veis a ver una situación un poquito? Bueno, esto es donde me he roto eso antes. Hay esas dos rocas arriba. No tendremos nada que ver. Pero... si que tiene que haber, si que tiene que haber, si ya puedo bajar directamente ¿no? Se cansa enseguida, ¿eh? Como estamos en una recta, no tiene mucho por donde irte. Así que, bombita por vosotros. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Ves a descansar? Una pausa en el camino. ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién eres? Esta es la fuente de alimentación de la entrada a la refinería del El Nairu. El mecanismo no se abre si no se introducen a las tres clases de seguridad. Confirmo la presencia de otras fuentes de alimentación similares a las inmediaciones. Es posible usar el rastrador para averiguar su ubicación. Bueno, es hasta ahí donde os he dicho antes. ¿Vale? Incluso este cactus. ¿No ponen esta bombita aquí? Para eso. Va a ir a la puerta. ¿Vale? 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 Una puerta. ¿Vale? 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 Pues si, pues si, si que había Si que había Vamos a ver Si, pues si, pues Un pájaro puede venir aquí Muy bien, ahorita la piedra No, vale No hay que hacer nada Agua Amolín, confirmo que ya hemos obtenido las tres claves que necesitamos Yo creo que nos dirigimos a la fuente de alimentación que haya a la entrada de la retenería de Renéiro Ahí puedes subir, Link No me fastidies Eso No hay que hacer nada detectó que las claves de esta fuente es la limitación con las obtenidas en las otras tres que hemos activado anteriormente vale la posición donde están puestos nuevamente guarden alguna relación vale la luz arriba agua a la izquierda agua vamos a la izquierda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Allá vamos! ¡Suscríbete! Refinería de la Nairu Uy, lo piso eso ¡Eh! ¡Respaciones! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué interruptor? No era ahora. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Dónde? 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 No, tío. Estos bichos eran odiosos. Ya lo visteis el otro día. Te hace un espazo y ya te cae. ¿Dónde siguen perdiendo? ¿Dónde siguen perdiendo? ¡Uf! ¿Qué idea de villana esto? ¿Dónde? No se apetaba. Vale, pues si se apetaba. Dios. Vale. No se apetaba. No se apetaba. ¡No se apetaba. ¡No se apetaba. Se da para no ir eso. Quiero interrumpir por ahí. Quiero interrumpir. ¡Zondera! 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 Oh! ¡Zondera! ¡Ahí no llega ni de broma! ¿No? ¡Probamos! ¡Ah! ¡Pues si que llega! ¡Ahí casi todo eléctrico! ¡No! ¡Es que acepto al salario eléctrico! ¡Una llave! Bien. No puedo subir Pues ya veis que esto No seré el único No seré el único No soy el único que ha saltado Y seguramente No he llevado ni de broma Vamos a calmarnos Esta caja es metálica No es de madera Si es madera la reviento Pero esa es metálica Esa caja no puedo hacer nada Con los atras de algún sitio tenemos que utilizar esa llave Esta es la del medio Para las hidras estas No los veis del lado de la derecha Hay una piedra enterrada también Dos escorpios Y una puerta cerrada Ese tiene llave Esa de la izquierda Eso es Lo que pasa es Que tal vez en que tal vez Que tal vez Que tal vez Que tal vez ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale! ¡La escala abajo! ¡El puñador Escorpión! Fuena ¡Venga! ¡Oh! ¡Venga! ¡Por ahí va! ¡Vale! Venga. Arriba, a ver qué hay. Ahora rompe esa caja de madera. El prisma. Interactado. Todo el nuevo se cierra. Joder. Va. Chica. Es de aquí. Hostia, que eran malos. Hubieran salido que eran los robocillos pero en grande. Estos son los que le tiran el percal. Bueno, he bajado. No era como quería. Pues debe de desactivar eso. Con la cinta es imposible, hemos visto ya. Es amiga, ¿verdad? No. No llegó. Había que intentarlo. Vale. Nos mantenemos, nos mantenemos. Vale. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y? ¡Varte! ¡Cofre! ¡Vale! 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 ¡No está bloqueada! ¡Lo mismo para arriba! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo ver el bumper. No se queda. Ok. Bueno, pesado esto. Vamos a por el cofre, quedan rupías, algún objeto, una pluma, pluma de la gracia, son unos polvos que nos presentan esta llamativa tonalidad, por eso podemos hacer una tonalidad de besos, una lámfora, y no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. ¿Quién? ¡Ay! Ahí va, ahí va No, 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 no Es más grande Y si es que todo Ah, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Faxao! 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 y un cofre 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 choo y go y x ¡Suscríbete! 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 ¡Espált! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que sería la que me quedaría para hacer en esta mazmorra si está la sala de las hidras había otra sería otra sala antes aquí está la llave del malo o sea la llave del portal este y aquí hay otra cosilla importante bueno lo que voy a hacer es grabar aquí voy a salvar la partida y en el siguiente capítulo continuamos porque llevamos una hora y cuatro cosas así de vídeo y tampoco quiero hacerlo demasiado extenso ahí tenemos un pisma así que por ahí empezaremos en el siguiente capítulo nuestro trozo y ya con la lámfora pues supongo que será más fácil espero que os haya gustado este vídeo y se ha dejado de like y suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo